la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para el día de hoy y compartirlo con todos los televidentes conectados a esta hora a través de la plataforma de facebook youtube y de instagram el cesar podría tener una curul más en la cámara de representantes tomen apuntes amables televidentes a quien no quiere caldo se le dan dos tazas decía mi abuelo como le parece al caído caerle le repito primer comentario el cesar podría tener una curul más en la cámara de representantes en la actualidad del departamento del cesar tiene asignados cuatro curules a la cámara representantes sin embargo la cifra podría subir a cinco según el reciente fallo de la corte constitucional la reciente disposición se refiere a las curules de paz que se establecieron en los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del presidente juan manuel santos con las entonces guerrillas de las far que el cesar obtenga esa quinta curul depende de la lucha política con el departamento del magdalena y la guajira dado que la jurisdicción para ese escaño corresponde a 13 municipios entre los tres departamentos es decir que corresponde entre otros a los municipios de becerril codasi la paz valledupar fundación fonseca san juan del cesar aracataca dibuya y la capital del magdalena el distrito de santa marta en total son 16 curules correspondientes a 16 circunscripciones transitorias especiales de paz que cobijan a 167 municipios del país es el primer comentario con ustedes preguntamos qué opinan ustedes sobre la nueva curul para la cámara de representantes en nombre del departamento del cesar están de acuerdo no le acuerdo que piensan al respecto de esto segundo comentario para compartir con ustedes 10 proyectos aprobó el ocat paz para el departamento del cesar 10 son los proyectos que con recursos de regalías beneficiarán a los cesarenses una inversión por más de 107 mil 770 millones de pesos así lo anunció el director general de sistema de regalías álvaro ávila la aprobación en el último capa de proyectos para municipios pedet san diego codasi la agua la paz manáure y la capital de cesar la ciudad de bayupar dejó sobre la mesa y listo para la ejecución proyectos en transporte vivienda minas y energía agricultura y desarrollo rural en esa sección número 51 fueron aprobados un total de 87 proyectos que serán financiados con 1.1 billón de pesos por regalía exactamente en el cesar serán invertidos 107 mil 770 millones de pesos los proyectos aprobados beneficiarán a los colombianos que residen en más de 70 municipios en 18 departamentos del país para el cesar estos se convertirán en obras que van desde la construcción de viviendas de sistema de energía fotovotálica mejoramiento de vías construcción de unidades sanitarias entre otros para citar que serán financiados con recursos de las regalías distribuidos de la siguiente manera valledupar la capital de cesar se le dará de optimizar el sistema de acueducto del corregimiento de patilla al municipio de valledupar implementación del sistema de generación de energía solar fotovoltaica autónomos para la generación de viviendas rurales en zonas no interconectadas municipio de la paz implementación y ejecución de un sistema de energía alternativa fotovoltaica en el municipio de la paz cesar manáure mejoramiento de la vía que comunica las veredas san antonio y el sector el venado en el municipio de manáure cesar agua de ibirico adecuación y construcción de la vía sororia bajo y alto a partir del kilómetro 0 más 770 municipio de la agua de ibirico construcción de 351 unidades sanitarias con pozos sépticos en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en la zona rural del municipio de las aguas de ibirico departamento el cesar san diego fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacautero del municipio de san diego mejoramiento en asfalto natural de las vías terciarias que comunican los sectores rurales de torime a medialuna el rincón a boca de tigre y la sama sama en el municipio de san diego en el departamento del cesar construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de san diego departamento el cesar mejoramiento de vías terciarias del núcleo veredal pitú tramo desde los tupes a las pitillas y zaraita en el municipio de san diego departamento del cesar estos son las inversiones que se harán por ciento siete millones de pesos en el departamento del cesar qué piensan ustedes amables televidentes de los proyectos aprobados por el local paz para el departamento del cesar hagan sus comentarios participe con nosotros tercer comentario se buscan ayudas para la damnificados del incendio en invasión de valledupar sólo con lo que tenían puesto quedaron los danificados de voraz incendio de la invasión la fe detrás de la de villataxi en el municipio de valledupar hecho que se presentó la tarde del lunes 24 de mayo la alcaldía municipal de valledupar en cabeza del medio castro gonzález se comprometió a brindar ayudas a esta población afectada por el incendio 10 viviendas quedaron completamente consumidas por las llamas explicaba una de las víctimas el momento de angustia y tensión cuando recibe la llamada para informarle que la primera casa consumida por el juego era la suya quedamos sin nada dice esta habitante que se ha encontrado afectada tanto en lo físico como en lo psicológico según el cuerpo de bomberos voluntarios la ciudad de valledupar al parecer un cortocircuito sería el causante de la emergencia que rápidamente fue atendida por los bomberos nos reportaron víctimas gracias a dios todo fue pérdidas materiales por su parte el alcalde medio castro gonzález se pronunció al respecto indicó que en una reunión con la oficina de gestión social la doctora karen estrada que la representante es asexorial la administración municipal los va a ayudar ellos van a quedar no van a quedar solo les vamos a dar la mano con recursos bien sea de comida pero le vamos a entregar la ayuda idónea que tengan un techo y que sientan que la administración los está arropando manifestó el mandatario municipal la oficina de gestión social conjuntamente con la junta de defensa civil realizó evaluación de daños y análisis de necesidades para así orientar las entregas de ayudas humanitarias a la población damnificada cerramos el tercero y último comentario aquí qué piensan ustedes de la actitud de las personas solidarias ante la necesidad de los demás en este caso allí esos habitantes de la fe que se resultaron afectados lastimosamente les tocó esta mala situación fueron afectados por este voraz incendio quedaron prácticamente con lo que tenían puesto a dios gracias no hubo afectación en vida humana todo fue pérdida material ya se hizo presente la administración municipal en representación de la autora karen estrada quien es la representante de la sectorial de gestión social y estar al frente entonces para la respectiva ayuda esperemos que sea lo más pronto posible señor alcalde porque ya está lloviendo y esas personas a la intemperie de verdad que se pueden afectar en su salud olivia castilla jiménez buenas noches por acá en mi zona robos a toda hora ella está allí en azúcar buena gracias olivia por la sintonía de aquí dedo arriba para usted javier quintero más burocracia y más impuestos galvanis gutierre está viendo noticias jtm conectados a través de la plataforma de facebook wilfredo castilla en cuenta que pasará refiriéndose a local departamental no hicieron hacia allá mi querido wilfredo algo está pasando parece que hay selectividades en las cosas que se hicieron por la elección como tal la vereda la mesa fue entusiasmada con el municipio pedet y quedamos como novia fea nos colocaron a hacer una cantidad de cosas hacer proyectos de piscicultura y no hemos visto a los funcionarios de la administración por acá lamentable que estas cosas se sigan dando aún en pleno siglo 21 hugo mieles conectado con nosotros a esta hora que le decimos gracias dedo arriba por estar conectados con la voz de los que no tienen voz televidentes de noticias jm gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias en el día de hoy para enterarlo de los hechos y sucesos que marcaron la noticia en el municipio de vallupar departamento de cesar y en todo la costa norte colombiana gracias a las personas que se conectaron a través del cable operador en el municipio de vallupar a través de tv cable villanueva y en los municipios del departamento del cesar a través de digital tv gracias también a aquellos que se conectaron con nosotros a través de los distintas redes sociales facebook youtube y de instra recordarle que la cita es todos los días a las 6 y 15 de la tarde noticias jm la voz de los que no tienen voz le invitamos a ver el noticiero en horario de repetición 9 de la noche 7 de la mañana y 12 del mediodía desde la bella vallupar la capital mundial del vallenato nos despedimos agradecidos primeramente con dios nuestro padre y creador celestial y con todos ustedes que nos permiten cada día estar cumpliendo el deber de comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa la mar dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad yo o ¡Gracias!